Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en el sitio de los trabajos del gran mantenimiento del puente Juan Bosch, donde constituye la reparación y cambio de juntas del puente. Este es un trabajo que por su complejidad requiere una intervención de 24 horas, donde pudiésemos reducir la dimensión del puente en un carril. También estamos en un interinstitucional donde tanto la DGC como el INTRAM han hecho unos estudios previos para poder viabilizar y mitigar el efecto de cola que produce en la reducción de uno de los carriles. ¿Por qué digo uno de los carriles? Porque el carril de contraflujo, que es el carril que va en vía de oeste a oeste, originalmente se va a incorporar a la vía original y entonces se restaría el carril de intervención y se sumaría un carril adicional. Ministro, ¿qué tiempo va a durar esta reparación del puente? Tenemos pautado completar los procesos de reparación en 45 días. Estamos haciendo todo lo posible para que sea antes, luchando contra los contratiempos, pero el tiempo estimado son 45 días. ¿Y qué tan grave estaba esta obra? ¿Qué pudo haber pasado de ustedes no intervenir? El intervenir esta obra podía lograr el colapso del puente, ya que la Junta de Expansión son unos elementos estructurales que permiten la interacción entre dos estructuras rígidas. Al no haber un elemento conector entre ambas estructuras, un evento sísmico pudiera acabar con el puente. Esas juntas se deben mantener cada 15 años y sin embargo, actualmente tienen 20 años que no han sido sustituidas. Muchas gracias a Ángel Tejeda, viceministro de Planificación, por esta información. Así que ya saben, desde esta noche el puente Juan Bosch está cerrado para su reparación. Esto da la información, ahora retorno con ustedes a los estudios.